En diciembre de 2015, el mundo, literalmente el mundo se comprometió a un nuevo pacto en términos de reducir el calentamiento global. La cumbre de París sin duda significa un compromiso mayor para todos, pero también para nuestro país. La pregunta es qué se tiene que hacer, qué deben estar haciendo los gobiernos, el Estado mexicano, para realmente enfrentar la amenaza, la amenaza que implica el cambio climático, el calentamiento global. Es sin duda importante señalar que uno de los compromisos mayores que ha establecido el Papa Francisco es reconocer que la hermana tierra, como lo sostiene, tiene que ser cuidada. En ese sentido es momento para hacer un alto, una reflexión, una evaluación de todos los programas y metas para poder introducir estas nuevas acciones. De eso hablaremos en el Estudio de México Social. 2015 será recordado como el año de grandes avances en materia de acuerdos internacionales para frenar el cambio climático. Sin embargo, también será recordado como el año en que la humanidad tocó fondo en el paradigma de las crisis sociales. Distintas regiones del planeta están pagando el precio de la debacle. Los territorios más pobres son hostigados por intereses religiosos, políticos, étnicos, económicos y ambientales. A su vez, se están pagando las más altas facturas de los efectos del cambio climático sobre la agricultura, la movilidad y la seguridad humana. Por sobre todos los costes, el mayor desgaste se lo está llevando a nuestro planeta. Está siendo forzado a abastecer las necesidades del mercado mucho más rápido de lo que puede regenerar sus ciclos biológicos. De acuerdo con el documento de resumen para responsables de políticas públicas presentado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, la atmósfera terrestre y la capa superior de los océanos se han calentado 1.02 grados Celsius en el último siglo. Las extensiones de nieve y hielo del hemisferio norte han perdido el 10% de su volumen. El calentamiento global ha provocado el retroceso general de los glaciares de montaña en todo el mundo. Los deshielos han ocasionado la elevación de 19 centímetros del nivel medio global del mar. Es importante atender que el cambio climático no es solo una cuestión de temperaturas, sino sobre todo es una conexión directa entre la intensidad y frecuencia con que ocurren desastres naturales a nivel global. Es muy probable que el número de días y noches fríos haya disminuido y que el número de días y noches cálidos haya aumentado a lo largo de los últimos años. Desde 1950, diversas regiones del planeta están experimentando fenómenos meteorológicos exagerados e inusuales que no corresponden a las condiciones climáticas imperantes dentro de su territorio. Sequías, temporadas invernales intensas, incendios, huracanes, tormentas, inundaciones. Somos la primera generación que siente los efectos extremos del cambio climático y también somos la última generación que puede hacer algo para revertir la situación. La búsqueda de soluciones es una prioridad mundial si queremos limitar el aumento de la temperatura global al tope de los 2 grados Celsius. México y el resto de los países deben basar las decisiones de políticas públicas nacionales e internacionales en la mejor información disponible y sensibilizar a los gobernantes sobre la importancia de alcanzar acuerdos para garantizar el óptimo desarrollo de la humanidad sobre nuestro planeta. Me da mucho gusto nuevamente recibir en el Estudio de México Social a Enrique Provencio, uno de los expertos que ha seguido desde hace muchos años todo el enorme dilema que enfrenta la humanidad, literalmente la humanidad, sobre el cambio climático. Muchas gracias Enrique por estar nuevamente en el Estudio de México Social. Gracias a ustedes, Mariales. Déjame introducir el tema. Parece ser que desde hace 20, 30 años la palabra cambio climático se ha convertido en una expresión, dicen los expertos recientemente, de una de las mayores amenazas al mundo, literalmente al mundo, al crecimiento, a la posibilidad de construir un bienestar para todos. Explícanos qué debemos entender, siglo XXI, 2016, por el concepto cambio climático. En lo fundamental, el cambio climático es un proceso por el cual ha estado incrementándose la variabilidad climática del planeta. La variabilidad en el sentido de que hay cambios de clima en el, digamos, en el día a día, pero el cambio climático se refiere a una variación a largo plazo. Y esa variación ha estado consistiendo fundamentalmente en un incremento de las temperaturas medias del planeta, con diferencias entre unas regiones y otras, que se han debido en lo fundamental al incremento de las emisiones a la atmósfera, las emisiones de los llamados gases de efecto invernadero, que al modificar la atmósfera, transforman las condiciones del planeta, han creado eso que se llamó en sus orígenes también el efecto invernadero, por el cual la radiación que normalmente se diseminaba, ahora se concentra y ha modificado las temperaturas. La consecuencia principal ha sido un incremento en las temperaturas que normalmente se compara con las que existían alrededor de hace unos 200 años, pero que ya, sin lugar a dudas, han aumentado casi en un grado en promedio en el planeta. Y un grado que podría significar poco para algunos, es ya una transformación muy importante, con una tendencia a que el incremento sea superior, 2 grados, 3 o más, dependiendo del escenario. Y es preocupante, es una amenaza, como tú lo dices, porque ese incremento de las temperaturas empieza, ya ha tenido consecuencias muy importantes en la modificación, no sólo del régimen de clima, también de lluvias, en el incremento de los niveles del mar, en la desaparición de glaciales, en la paulatina, pero muy rápida modificación de los casquetes polares. Y esas consecuencias están teniendo impactos en muchos factores de la sociedad humana. Esta idea que hoy parece ser que está extendida de que es la amenaza, una de las grandes amenazas, junto a la desigualdad, como hemos sostenido en otras reflexiones. Ha sido un proceso largo llegar a esa conclusión. Yo recuerdo en los noventas, siglo pasado, había un debate si realmente el cambio climático era una consecuencia de la actividad del hombre, o era una consecuencia natural y era parte, digamos, de la evolución de nuestra tierra. En ese sentido, haznos un recuento de este proceso de los noventas a la fecha. Ha habido, entiendo, varias cumbres en las cuales distintos expertos empezaron a sostener realmente que la madre tierra, la hermana tierra, se convierte en realmente el elemento fundamental de conservación de la raza humana, de la especie humana. Platícanos cómo ha sido este proceso de las cumbres. Sí, en efecto, llevamos ya tres décadas, de hecho, un poco más, desde principios de los años 70, discutiendo en el mundo sobre, primero, la existencia o no de un cambio climático. Segundo, si ese cambio se debe a la influencia humana o es un cambio natural. Tercero, alrededor de las consecuencias. Cuarto, ¿qué hay que hacer para temperarlo, disminuirlo, combatirlo? ¿Qué hay que hacer con los efectos? Una larga discusión que ya para 1972 estaba en la arena de los debates globales, pero que solo 20 años después, en 1992, dio un paso muy importante en la discusión porque se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Cuando se aprobó esa convención, ya había suficiente evidencia científica de que había un incremento en la temperatura media del planeta y, sobre todo, un incremento en la concentración de los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera, en particular el dióxido de carbono. Sin embargo, todavía en los años 90 y a principios de la década pasada se discutía mucho si ese cambio era real, si había un problema de medición y, sobre todo, si se debía al impacto humano, si era un cambio antropogénico. Las discusiones en esos años y los documentos del panel técnico, el panel intergubernamental de cambio climático, empezaron a apuntar primero a la convicción de que era un cambio que con toda probabilidad se debía a la influencia humana. Después, ese grado de seguridad fue aumentando y hoy el consenso científico es que, indudablemente, con toda certeza, existe un cambio y que ese cambio se debe al impacto humano, que se viene acumulando desde hace ya por lo menos dos siglos, desde la época de la Revolución Industrial, y que el efecto es creciente. Y que si no se combate en sus causas fundamentales y si la humanidad no hace esfuerzos por adaptarse a esas consecuencias, sí habrá efectos disruptivos en la actividad económica, en el bienestar social, y que, de hecho, el impacto ya se viene mostrando. Pues bien, como consecuencia de esa convención de 1992, años después, en 1997, se aprobó el famoso Protocolo de Kioto y ese protocolo dispuso que una serie de países, entre los que no se encontraba México, adoptarían metas cuantitativas para reducir sus emisiones. El protocolo tuvo mucha discusión, fue aprobado, sin embargo, algunos de los principales emisores de gases de efecto invernadero no se sumaron, finalmente no aprobaron al protocolo, principalmente Estados Unidos, y así empezamos el siglo XXI, y en el transcurso de la década pasada fue quedando cada vez más claro que ese protocolo tenía que dar lugar a un acuerdo, ser sucedido por un acuerdo de mayor alcance, más ambicioso, que incluyera a todos los emisores, no nada más a los países desarrollados, y así fue como ya desde hace casi 10 años empezó a discutirse cómo debía ser el nuevo acuerdo. Esa discusión se llevó a varias conferencias de las partes. La conferencia de las partes es la reunión anual en la cual todos los países signatarios de la convención se reúnen para discutir su seguimiento, su aplicación, qué ocurre con los protocolos. Y de ese modo, en el transcurso de los últimos nueve años, se discutió año con año cómo llegar a un nuevo acuerdo, y eso es lo que finalmente se firmó en París el mes pasado, en diciembre de 2015. Este proceso obviamente pasa por reconocer no sólo que es una causa, digamos, de la estrategia de crecimiento, de la manera como crecen las economías globales, pero también una discusión entiendo de quiénes son los responsables. Pasamos de las grandes economías y después obviamente surge este reconocimiento que China, India, México, Estados Unidos, Rusia, o sea, los grandes países son sin duda los grandes emisores, pero por otra parte esto que nos dices, un reconocimiento que aún los países menos desarrollados también contribuyen de distinta manera. Entonces en este proceso pasamos de esta etapa de pensar que eran solamente las grandes economías industriales a una noción de que es el mundo completo. Y eso es realmente uno de los grandes avances que hemos tenido en términos de la cumbre de París, como se denomina, en términos de reconocer que es un fenómeno global. Déjame hacer una pausa y regresamos porque me interesa que entremos para que nos describas el marco de la cumbre de París, exactamente los acuerdos, y posteriormente podamos hablar sobre el impacto social y quiénes son los más afectados del cambio climático. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social para seguir hablando del cambio climático, la cumbre de París y la realidad de que hoy es una amenaza que incluso el Papa Francisco ha señalado en uno de sus documentos más importantes, que es la hermana Tierra la que está en riesgo y requiere un enorme compromiso. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. México se encuentra entre los 15 países que más gases de efecto invernadero generan en el mundo y los cuales son los responsables de los mayores efectos de cambio climático. En conjunto, estos países generan el 74% del total de los gases que están literalmente envenenando al planeta. En este grupo, las diferencias son notables, pues solo entre los cinco países más industrializados, Estados Unidos, China, Rusia, Japón y la India, generan el 55% del total de los gases de efecto invernadero. En ese contexto, con la décimo primera población más numerosa del mundo, nuestro país aporta el 1.55% de los gases señalados. Enrique, platicábamos que el proceso que se inició en los 70's, la cumbre de Río de Janeiro, después Kioto, nos lleva a París, después de largos procesos en los cuales se ha dicho que ha sido un gran logro la cumbre de París. Pero también se ha dicho que por otra parte, nuevamente enfrenta esta realidad de que no impone a los países firmantes, entiendo 195, digamos, metas concretas. Hay un realismo político, por decirlo así. Pero por otra parte, hay una serie de acciones convenidas porque, explícanos, París empieza a tener vigencia hasta el 2020. Entonces, haznos una referencia de la construcción de este gran acuerdo. ¿Cuál para ti serían los elementos que lo distinguen? ¿Y cuál es tu opinión? ¿Es un gran paso? ¿Es un paso correcto? ¿Es un paso demasiado gradual? ¿Cuál sería tu apreciación? ¿Cómo podrías describir lo que finalmente se asignó en diciembre de 2015? Primero, quiero decir que no me cabe duda que es un acuerdo muy significativo. Entre otras razones, porque en los últimos años, sobre todo a partir de 2009, estaba dominando la visión de que el logro de un nuevo acuerdo era una tarea que se estaba complicando demasiado y que se estaba posponiendo la adopción de nuevas metas y sobre todo el cambio de perspectiva. Porque a diferencia del protocolo de Kioto, en el que solo participaron países desarrollados, en la adopción de metas específicas, de lo que se trataba ahora era de que el mundo entero estableciera contribuciones a su escala y en sus posibilidades para tratar de llegar a una reducción sustancial de las emisiones. ese proceso había encontrado muchas dificultades, fue muy sonada la conferencia de las partes de 2009 en Copenhague, donde no fue posible alcanzar un acuerdo y en los años siguientes se fueron adoptando medidas parciales, pero el gran acuerdo llevó mucho tiempo en procesarse. ¿Cuál fue el cambio más significativo desde el punto de vista, no nada más de la forma, sino del esfuerzo para llegar a un acuerdo? El primero fue que hubo un cambio de enfoque porque la convención acordó que los países determinaran por su cuenta la reducción de emisiones a través de diferentes metodologías para especificar eso que se terminó llamando contribuciones voluntarias nacionales y esas contribuciones voluntarias nacionales era muy importante el adjetivo de voluntarias para que no se tomaran como una imposición cosa que algunos países no iban a aceptar la suma de esas contribuciones tenía que ser suficiente para que la temperatura no se incrementara más allá de dos grados y preferentemente no se incremente más allá de un grado y medio en las próximas décadas. El objetivo central de este acuerdo es ese, que los países se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de tal manera que en diferentes momentos de ahora al 2030 se alcance el tope máximo de las emisiones. Por ejemplo, México se comprometió a que el pico máximo de emisiones de gases de efecto invernadero sea alrededor del 2026 dentro de 10 años a partir de ahora. El acuerdo se alcanzó finalmente básicamente por tres factores. primero porque fue muy contundente la última evaluación del panel intergubernamental de cambio climático donde con datos frescos no nada más de este panel sino también de otros proyectos se mostraba que las emisiones venían creciendo y que los efectos del cambio climático están llegando antes de lo que se creía en el pasado. En segundo lugar también hubo un cambio muy importante porque la incorporación de China que es ahora el principal emisor de gases de efecto invernadero junto con Estados Unidos se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo y eso indujo a muchos países a sumarse a las medidas. Y en tercer lugar también fue posible porque las nuevas modalidades de negociación y el gran activismo diplomático del país anfitrión de Francia permitieron facilitaron que se llegara finalmente a este acuerdo que va a entrar en vigor como bien dijiste en 2020 aunque ya en abril de ahora de 2016 Naciones Unidas realizará una reunión donde los países la mayoría de los países seguramente firmarán el acuerdo y lo irán ratificando en las naciones. Hay muchas otras innovaciones en el acuerdo entre otras una que es muy importante que el acuerdo se va a ir revisando cada cinco años de tal manera que no se deje ahora de manera indefinida el periodo de renovación y las contribuciones de cada país también se van a ir revisando de hecho hacia 2018 ya se haría la primera revisión de las contribuciones nacionales y la segunda se haría en 2023. Lo importante entonces es que ahora todo el mundo tiene compromisos y ese es el gran éxito en ese sentido el acuerdo es sin duda un gran logro ¿dónde están los matices? Bueno el más importante de ellos es que como lo ha dicho la convención todo lo que ya está comprometido por los países no es suficiente para que en las próximas décadas las temperaturas no se vayan más allá de dos grados arriba por tanto el principal pero que se le ha visto al acuerdo es que las contribuciones nacionales no serán suficientes para el gran logro que se había establecido que la temperatura no aumente más de dos grados y que de preferencia no aumente más de grado más de un grado y medio sin embargo a pesar de eso es un paso adelante porque en los próximos años se va a ir revisando y probablemente mejor dicho seguramente se va a ir incrementando el compromiso de los países en ese sentido también por otra parte está esta realidad de un fondo un gran fondo de 100 mil millones de dólares que se pone como una meta para poder ayudar a las otras economías con menos recursos para hacer este proceso y lamentablemente atrapa todo este compromiso en una situación de un crecimiento muy bajo un estancamiento económico y hay una noción en los escépticos de que nuevamente se posponan las acciones porque tiene un costo un costo grande para las economías su reconversión explícanos cuando decimos cambio climático qué tipo de actividades o acciones se están pensando qué debemos entender cuando decimos que los países deben hacer y por favor usa el caso de México México qué debería o qué se comprometió a hacer en términos de su estructura digamos de producción hacer para poder contribuir qué es lo que se debe y qué es lo que se comprometió a hacer primero en efecto como en muchos otros acuerdos en los medios de ejecución están muchos de los principales problemas el financiamiento el desarrollo de capacidades la transferencia y apropiación de tecnologías los medios de verificación y cumplimiento en el caso del acuerdo de París ya existía el fondo verde de hecho el fondo verde fue creado en la cumbre que se realizó en México en 2010 y lo que se estimó por parte de la OCDE es que el mundo desarrollado estaba movilizando alrededor de 60 mil millones de dólares para fines de cooperación en cambio climático la meta ahora es alcanzar al menos 100 mil millones hacia el 2020 para contribuir a que los países en desarrollo puedan realizar sus actividades tanto de mitigación como de adaptación en efecto como bien lo destacaste esto tiene un costo pero es muy importante recordar que en materia de cambio climático es más alto el costo de no actuar que el costo de intentar reducir las emisiones e iniciar el proceso de mitigación de hecho se ha estimado que el impacto económico del cambio climático hacia mediados del siglo podría andar rondando entre 3 y medio y 5 por ciento del producto interno bruto mundial cálculo que es muy complejo y que tiene muchas variaciones dependiendo de los escenarios por supuesto que difícilmente vamos a llegar a invertir una cantidad de equivalente para prevenir los efectos que ya están en marcha pero las inversiones son necesarias no nada más en el plano internacional a partir de la cooperación sino sobre todo en el plano nacional para hacer qué cosas en qué consiste la tarea básica de cambio climático tradicionalmente desde la convención de 1992 la tarea de cambio climático se ha dividido en dos grandes espacios por un lado la mitigación que significa cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por otro lado la adaptación el gran conjunto de tareas para ir previniendo los impactos y sobre todo para reaccionar y modificar las maneras de urbanizar de prevenir como dice la palabra adaptarnos a los efectos en materia de mitigación la tarea central remite a la reducción de las emisiones sobre todo en los sectores que están generando más emisiones a través del gran consumo de energías fósiles petrolíferos esto significa la propia industria petrolera la generación de electricidad y el transporte que son las tres actividades que concentran la mayor parte de las emisiones pero también el control de la deforestación el cambio de uso de suelo que también generan emisiones o reducen la capacidad para absorberlas para los sumideros y ese conjunto de tareas las de mitigación son las que han tenido ocupadas principalmente a las naciones para poder reducir entonces su contribución al cambio climático así es déjame ir a un corte y regresamos para ya meternos de lleno al tema de lo que está haciendo el país y una parte que es fundamental o sea cuál es el impacto social de no hacer lo que se tiene que hacer y un impacto social que ya estamos viviendo y que nos lleva a esta realidad nuevamente son los municipios las localidades más pobres más marginadas que están recibiendo el mayor impacto en su precario bienestar y nuevamente esta desigualdad incluso en los impactos que está teniendo el cambio climático se vuelve a acentuar en los más pobres en los que tienen menos capacidades para poder poder enfrentar el desastre el desastre natural vamos a un corte y regresamos al estudio México Social las emisiones de gases de efecto invernadero muestran una peligrosa tendencia creciente en todo el mundo y en particular en nuestro país entre 1990 y el 2010 han presentado un incremento total de alrededor del 20% cuando lo que se requiere es una reducción anual a los niveles previos a la década de los 70 ello implica un rápido tránsito hacia energías limpias y hacia la construcción de una nueva cultura de consumo responsable que sea compatible con el equilibrio medioambiental en números absolutos se pasó de 399 millones de toneladas de CO2 en el año de 1990 a 493.5 millones de toneladas en el 2010 Enrique entendiendo que implica pues una transformación en la manera de producir y consumir y de alguna manera se vuelve sinérgico con las metas del objetivo de desarrollo sostenible de modificar los patrones de consumo y con el enorme desafío que esto debe generar un empleo un empleo remunerado por otra parte está esta enorme realidad el cambio climático implica también una resignificación del concepto de la vulnerabilidad hay sin duda en esta expresión del efecto del cambio climático poblaciones localidades grupos más vulnerables que otros el caso de México platícanos explícanos estos mapas de vulnerabilidad del cambio climático que nos están señalando y que deberíamos plantearnos en términos de política pública en términos de señalar que si hay un efecto social un efecto desigual del cambio climático hay un efecto social y también hay un efecto económico porque como se destacó en el acuerdo de París y ya se venía diciendo desde hace mucho la lucha contra el cambio climático es en el fondo un cambio de los procesos productivos de los procesos de consumo y una transformación que tarde o temprano va a impactar la forma y el modo de desarrollo del mundo eso es muy importante porque no se trata solamente de unas cuantas medidas técnicas de apretar tuercas y oprimir botones no es una transformación que está cambiando a través de modificaciones tecnológicas pero también de conductas humanas y de concepciones sobre el crecimiento y el desarrollo la manera en la que nos tenemos que organizar o mejor dicho reorganizar como sociedad para procurar mayor bienestar en condiciones de la restricción climática y para el caso de México durante mucho tiempo se ha dicho con toda razón que una de las tareas más urgentes es encontrar las políticas las herramientas las formas de adaptación al cambio climático porque en el caso de México igual que en otros países en diferentes grados de proceso de desarrollo el cambio climático está significando ya un impacto en patrones de cultivo en afectación de las infraestructuras en diferentes procesos que modificaron los patrones de transmisión de enfermedades y de epidemias en el impacto de las amenazas hidrometeorológicas todo lo cual en conjunto lo que está haciendo es que está incrementando los riesgos sobre todo en las regiones y municipios del país que están menos preparados para prevenir y para adaptarse a esas consecuencias ¿cuáles son esos municipios? en realidad dependiendo del tipo de riesgo encontramos un mapa de vulnerabilidad muy diferente pero en conjunto estamos hablando de más de mil municipios y alrededor de 60 millones de habitantes que están más expuestos por diferentes razones unos porque se ubican en zonas costeras donde tendencialmente está incrementándose la frecuencia y el impacto de huracanes ese es un primer factor segundo y es muy importante porque la propia variabilidad climática está incrementando riesgos de sequías en unas zonas del país que ya de por sí son secas en tanto que está incrementando riesgo de inundaciones en otras partes del territorio solo por esos dos factores cambios en la precipitación riesgos de sequías estamos teniendo amenazas de mayor presión y estrés hídrico en muchas partes del país y ese factor la modificación de los regímenes pluviales y el mayor estrés hídrico es en sí mismo uno de los factores que más impacto pueden tener en la lucha contra la pobreza por ejemplo y en el acceso de uno de los servicios vitales con los cuales se determina y se mide la pobreza multidimensional en México hay entonces riesgos variables en diferentes partes del territorio por diferentes razones pero el elemento de conjunto que yo quiero enfatizar es que eso nos obliga a modificar las maneras de gestionar el riesgo de acelerar el paso de los mecanismos tradicionales de protección civil y prevención de riesgos hacia una gestión del riesgo más orgánica que esté más presente de manera permanente en la anticipación y esa anticipación es muy compleja porque cuesta significa un cambio un gran esfuerzo para adaptarnos a esos riesgos crecientes y ese factor la nueva gestión del riesgo es algo fundamental no solamente para fines de adaptación en cambio climático sino también para fines de prevención y para fines de combate a la vulnerabilidad son en pocas palabras más vulnerables los municipios en los cuales están incrementándose las amenazas derivadas del cambio climático y en los cuales los niveles de pobreza y rezago hacen más difícil la inversión y el cambio de sistemas hacia una nueva gestión del riesgo eso por el lado de la adaptación es la tarea más urgente en México pienso que está en términos conceptuales adecuadamente prevista tanto en la ley de cambio climático como en otras disposiciones legislativas y también está prevista en una estrategia de largo plazo así como en el programa de cambio climático pero en muchos aspectos no estamos actuando a la velocidad adecuada no estamos invirtiendo lo suficiente siempre andamos posponiendo las inversiones aunque se advierten cambios importantes en la capacidad de respuesta ante amenazas como por ejemplo quedó claro el año pasado con algunos ciclones así es en ese sentido está esta realidad de que ciertos municipios hablo de Benito Juárez o Cabo San Lucas obviamente un impacto de un ciclón huracán cuando se da en estas zonas de alto ingreso en hoteles hay un tema de aseguramiento privado que les permite resarcir el daño rápidamente pero cuando esto pasa digamos estoy pensando en los productores de café municipios indígenas en los cuales su única fuente es el café en esta realidad de una producción con enormes retos pues una devastación les quita todo sustento y la capacidad de reponer incluso esas plantaciones etc. los pone en una alta vulnerabilidad y en ese sentido la gestión de río tiene que reconocer esta enorme heterogeneidad en el cual muchos de estos municipios que tienen son más vulnerables son municipios indígenas de alta marginación que están atrapados o sustentan su precario bienestar en bienes primarios o producción de café o de maíz que bueno hace enormemente riesgoso y en ese sentido me gustaría tu apreciación esta administración lleva tres años o sea estamos caminando hacia allá porque sin duda una parte y es esta realidad de la protección civil el poder ante la amenaza alertar y que se hagan todas las acciones digamos para evitar enfrentar pero tengo la impresión de que en términos realmente de regulación del uso del suelo para evitar que los caoses en términos de cumplimiento de normas en términos de proteger las áreas protegidas y mantenerlas estamos en el camino correcto y el cumbre de París no impondría acelerar el paso una modificación en la manera de que estamos hablando a que se comprometió el gobierno el estado ahora en París o sea que es lo que debería pasar a partir de la visita que se hizo bueno en la ratificación del convenio de París que esperarías que se hiciera en los próximos meses voy a primero voy a empezar por lo último que planteas en tu último conjunto de preguntas para luego regresar a los dos casos que pones por un lado impactos en playas por otro lado impactos en comunidades alejadas menos visibles a lo que México se comprometió con su comunicación sobre las contribuciones nacionales voluntariamente determinadas es a reducir un 22% las emisiones de gases efecto invernadero de hasta el 2030 ese 22% de reducciones tendrían como consecuencia que se alcanzara el máximo que se alcance el máximo de emisiones en 2026 aproximadamente alrededor de 2026 se dice con una reducción de aproximadamente 40% de la intensidad en el uso de la energía si hubiera mejores condiciones en la cooperación internacional dice la contribución si fluyera más financiamiento mejor transferencia tecnológica México podría aumentar ese esfuerzo y reducir aún más casi hasta el 30% las emisiones en el 2030 eso es como que el resultado síntesis donde impactaría más eso donde requeriría más esfuerzo sobre todo en los sectores de transporte la producción de energía en particular la generación de electricidad y también exigiría un gran esfuerzo para llevar a cero la deforestación de hecho está planteado ahí que se alcanzaría una deforestación cero hasta el 2030 originalmente por cierto la discusión nacional estaba empujando a que llegáramos a una deforestación cero en el 2020 eso por el lado de la mitigación y por el lado de la adaptación lo que México comunicó es que se iba a acelerar el proceso de adaptación sobre todo con el enfoque de adaptación basada en ecosistemas con una más rápida entrada en vigor de los programas de gestión de riesgo con los atlas de riesgos en todos los municipios con mayor capacitación con lo que ya comenté de deforestación cero al 2030 entre otras medidas déjame hacer un corte aquí y regresamos ahorita a este último segmento del programa porque sin duda como bien lo señalas y es perceptible hay una enorme tarea que se tendría que relanzar fortalecer a raíz de la cumbre de París y en esta idea central enfrentar el cambio climático no es un tema digamos simplemente de los ecologistas o de preservar la fauna y la flora que es importante es un componente sino está en riesgo el mismo proceso de crecimiento el mismo proceso de poder abatir las desigualdades la pobreza la marginación la exclusión la discriminación y la vulnerabilidad o sea está en el centro digamos del propósito de un estado de un México social vamos un corte y regresamos para que en esta última parte del programa podemos delinear cuáles son realmente las implicaciones como lo que debía estar siendo la república más allá de las leyes o los acuerdos que se hayan dado entre las partes vamos un corte y regresamos al estudio de continuar las tendencias de la elevación del nivel del mar así como el incremento de la temperatura anual media nacional y global se esperan efectos catastróficos en distintos ámbitos en materia de salud se incrementará la mortalidad vinculada al clima infecciones y enfermedades respiratorias se reducirá la productividad del campo y podría incrementarse el hambre se perdería la productividad y salud de los bosques se pondría en riesgo a la disponibilidad y abasto del agua además de que afectaríamos gravemente la supervivencia de numerosas especies que podrían extinguirse en los próximos años Enrique nos estabas delineando acciones muy concretas específicas que se tienen que hacer a raíz de lo que el país se comprometió y nos delineamos esta agenda de actividades y de acciones de política pública que se tienen que realizar Y como bien decías no es una tarea del sector ambiental cualquier cosa que eso signifique es una tarea de estado y es una tarea que involucra a todos los sectores económicos a todos los grupos sociales de verdad es un riesgo mayor que cuestiona las pautas tradicionales de desarrollo hay varias tareas la primera de ellas y está dicha en el acuerdo es que el país tendrá que presentar en los próximos cinco años un replanteamiento de su estrategia de desarrollo a largo plazo con criterios de mitigación y adaptación es una gran oportunidad que tenemos para incorporar ahora sí de manera orgánica y definitiva tajante la dimensión no nada más del cambio climático sino de la sustentabilidad del desarrollo en la estrategia a largo plazo segundo hay una tarea que es de inmediato que es acelerar la transición energética en diciembre se promulgó la ley de transición energética que establece metas concretas para las energías renovables por lo menos como porcentaje de la generación de energía eléctrica pero también obliga a fijar estrategias ya pronto con hojas de ruta para mejorar la eficiencia en el uso de combustibles y acelerar la transición eso es crucial tenemos que hacerlo con esfuerzos nacionales también porque hay ahí un efecto muy positivo en el empleo por tanto el acuerdo de París supone para México aplicar de manera acelerada de acuerdo a lo que fue previsto en los artículos transitorios esa ley de transición energética déjame estoy pensando ahorita que lo decías es no solo el promover digamos otras fuentes de energía pero es también promover que la construcción de viviendas sea a través de materiales y a través de esquemas que permitan reciclar el agua obtener energía eléctrica solar el establecer un proceso de uso y desecho de desperdicios que permita una mayor eficiencia correcto o sea impacta digamos toda la manera de hacer cosas en vivienda el establecer materiales más amigables en la construcción de carreteras y vialidades o sea es un eje transversal efectivamente es una buena manera de definirlo es un eje transversal que abarca a toda la sociedad a toda la economía a todas las regiones y sobre todo supone cambiar el enfoque que se derivó de la reforma energética la reforma energética tuvo pocos componentes ambientales creó una agencia entre otras cosas pero en el fondo la reforma energética lo que busca es incrementar la oferta de producción de petrolíferos para eso se hizo totalmente desalineada con esta visión mayor y a la reforma energética hay que introducirle ahora una verdadera dimensión de eficiencia eso es lo que supone la ley de transición energética y por tanto hay que complementar hay que reformar la reforma energética para ir a una reforma más estructural que nos permita acelerar el cambio hacia las energías renovables pero también implica en lo inmediato este acuerdo de París tomarnos más en serio y de manera más acuciosa las tareas de adaptación en particular quiero enfatizarlo en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad y los servicios ambientales hemos cometido el error de minimizar algunos grandes problemas nacionales como los del agua como los de la contaminación atmosférica y sobre todo en darle menos atención a los problemas de la pérdida de biodiversidad y sus impactos sobre los servicios ambientales la tarea derivada del acuerdo de París supone invertir más e invertir mejor en protección de la biodiversidad en transformar los sistemas de producción en frenar los cambios de uso de suelo que siguen provocando deforestación y que siguen afectando las fuentes generadoras del agua en las regiones del país por tanto el acuerdo de París no debe centrarse solo en cambio climático y menos solamente en mitigaciones sino que debe hacernos revisar la política ambiental en conjunto para darle mayor prioridad para aplicarla de manera más consistente en todos los sectores económicos y en todas las regiones del país y en ese sentido ahorita me provocaba tu reflexión pues dado que es un eje transversal que implicaría reformar o ver desde la mirada de la cumbre de París la reforma energética pues también también la estrategia de desarrollo social y ver los componentes ambientales que tiene digamos la cruzada contra el hambre en términos de generar una sustentabilidad o una seguridad alimentaria para usar el concepto que aplica y que realmente esté alineado en todo el proceso de conservación de suelos de preservación de los recursos naturales y de inducir consumos que no nos genera esta inercia de que propicia por otra parte digamos devastación o destrucción de la poca biodiversidad que todavía tenemos en ese sentido falta eso por hacer y una buena oportunidad de hacerlo es estudiar mejor ver más las implicaciones del cambio climático en el resto de los objetivos y las metas de la agenda de desarrollo sostenible tema que ya has tratado en México social y que requiere ver más las interdependencias una de las grandes innovaciones de la agenda de desarrollo sostenible 2015-2030 es que se centra mucho en las relaciones en las interdependencias en la manera en la que unas metas afectan a otras y no cabe duda que los impactos del cambio climático introducen muchos riesgos en el cumplimiento de muchos de los nuevos objetivos y metas de la agenda 2015-2030 en esa perspectiva creo que hay que verla para lograr una mayor integración en la agenda de desarrollo sobre todo en lo que se refiere a la mitigación incluso implicaría una reflexión sobre el plan nacional de desarrollo en términos de introducir estos nuevos compromisos del estado mexicano que hoy son vigentes y que no estaban vigentes cuando se emitió el plan nacional de desarrollo que está hoy por lo menos coincido plenamente no debemos dejar para 2018 o años subsiguientes la revisión de la estrategia nacional porque el tiempo se va a ir acortando es un buen momento para hacer una revisión de mediano término digamos y poder pues intensificar el esfuerzo en esa ruta que se ha trazado en la agenda de desarrollo sostenible y también en la cumbre de París y por otra parte una última pregunta o sea en un escenario de bajo crecimiento aún por arriba de los promedios latinoamericanos como nos constantemente nos subrayan los que ponderan el vaso medio lleno o medio vacío este yo estoy convencido que dinamizar esta agenda podría propiciar el crecimiento también que necesitamos o sea no es incompatible no es contradictorio porque algunos sostienen que bueno es cómo hacerlo cuando la economía no crece yo creo que si hay elementos cuál sería tu juicio al respecto que sin duda hay que utilizar todas estas exigencias para promover un cambio de verdad estructural en algunas áreas por ejemplo la transición energética el énfasis en energías renovables puede significar la generación de empleos en áreas muy importantes en solar eólica en geotermia en otros aspectos pues significa de hecho una oportunidad para la generación de nuevas áreas de la economía de la llamada economía sustentable que pueden representar un aliento un estímulo en diferentes áreas ahora bien el escenario de bajo crecimiento puede significar también menor disponibilidad de recursos para la inversión pero ahí también habría una oportunidad de incentivar actividades que suponen inversiones en materia de adaptación de la infraestructura de renovación de programas de transición energética como ya mencioné entre otros aspectos de tal manera que si el crecimiento no va a ser muy alto aprovechemos entonces para poder desarrollar sectores económicos actividades productivas regiones que con digamos áreas de innovación permitan una nueva economía vinculada en este caso a la mitigación y también a la adaptación es una oportunidad con imaginación y convicción se podría lograr este incluso todos los servicios ambientales podría ser fuente para generar empleo sin duda en esas zonas deprimidas sobre todo en las regiones más pobres que siguen teniendo una buena dotación de recursos y de biodiversidad así es bueno lamentablemente el programa se nos termina Enrique muchas gracias por estar nuevamente espero ahora que se anuncia que la visita del Papa Francisco sea no solo motivo de digamos de la celebración religiosa sino sea motivo para recuperar seguramente el texto más importante que a mi juicio ha dado la iglesia católica en términos del compromiso de cuidar la hermana tierra en el documento la encíclica que denunció el Papa Francisco debe ser motivo también para que haya una reflexión de que tenemos toda una agenda a cumplir y que necesitamos avanzar rápidamente y el gobierno el Estado mexicano tiene que dar muestras de ser coherente y consecuente con lo que se signó en la cumbre de París es el momento está en riesgo no solo el crecimiento sino están en riesgo nuevamente los más vulnerables los más marginados los más pobres y creo que como bien nos dice Enrique Provencio puede ser un elemento transversal para ir transformando y lo que sostenemos muchos la construcción de un nuevo curso de desarrollo que sin duda permitirá la construcción del México social que tanto hemos dicho y que tanto urge para nuestro país gracias Enrique nuevamente gracias a ustedes por acompañarnos nos vemos en la próxima emisión de México Social en la próxima emisión de la próxima emisión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.